Tonto ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños Y en mi corazón En el frente de todos los tiempos A podrán alegrarme de ti Y los caminos que yo he caminado Ni nada, ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo ni nada más con verte ¿Cómo no voy a creer? Mi amor No quiero creer